De tiempo al tiempo. Regresamos. Presentamos el máximo desempeño y agarre en escritura. Tech de Wherever. Brinda sualidad y ágil manejo sin derramar combustible. Perdón, tinta. Tiene alto desempeño a gran velocidad en cualquier superficie. Haz una prueba con tu distribuidor. Papelería más cercana y elige al mejor. Tech de Wherever. Tecnología de punta.